La mentira de la semana. Fernando Villavicencio este jueves en Radiovisión. Fernando ha tenido la bondad de traerme un ejemplar de este valioso texto de Ecuador, Main, China, segunda edición, Fernando Villavicencio. Va por la segunda edición. Sí, sí, gracias al presidente Correa, que ha subido las ventas. Y ha tenido una buena salida en el libro. Sí, sí, y creo yo que todo lo que está pasando es una respuesta a las sorpresas que tiene este libro, a las advertencias que tiene este libro. Mentira. Villavicencio presenta su libro Made in China en enero de este año. El juicio presentado por el ciudadano Rafael Correa fue interpuesto en julio del 2012. El libro en enero del 2013. La demanda en julio del 2012. Así es como se miente en este país. Mentira comprobada.